Quien puede hablar mucho mejor que nosotros dos de este tema, sin lugar a la duda, es el compañero Héctor Recalde, todos lo conocemos, abogado laboralista. Alguna vez un expresidente dijo que formaba parte de la mafia de los abogados laboralistas, el diputado nacional, entre otras cosas. Héctor Recalde, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás, buenos días. ¿Qué tal? Los saludos a los dos, Nahuel y Tomás, gracias por el llamado. No, muchas gracias a vos. Sí, me dijo que era el líder, el líder de la mafia. El líder. Me dijo que era el líder de la mafia. Si vas a formar parte de una mafia, querés ser el líder, ¿o no? Claro, más bien, más bien, sí. Exactamente. Bueno, acá andamos en un momento muy difícil, ¿no? Sí, sí. Hablando de eso, de los temas laborales, bueno, se reglamentó la reforma laboral y queremos escucharte, realmente. También para entender, ¿no? Realmente lo que es lo que se reglamentó. Sí, sí. Tratemos de ver un poquitito de qué se trata, ¿no? Bueno, en realidad lo que estamos buscando es bajar todas las defensas que puede tener el trabajador frente al empleador, como si se trataban de dos iguales. Y realmente todo el mundo sabe que no hay una igualdad. No negocian en el nivel de igualdad un trabajador con el empleador. Incluso, hasta ya ni siquiera en algún aspecto lo llama trabajador, lo llama colaborador. La verdad que colaborador, cuando uno va a trabajar, trabaja y tiene que tener los derechos de un trabajador. El colaborador es que hace una obra benéfica, con una cooperativa, con una obra de bien. Pero hay que... Por eso hablo de la deslaboralización que están buscando. Y además este colaborador puede haber otros tres colaboradores. Hay un principio del derecho universal que dice no hay obligación sin sanción. Doy un ejemplo. El Código Penal no dice no se deben matar. Dice al que mata, que comete un homicidio, que cae una pena de prisión de 8 a 25 años. Bueno, acá levantan las sanciones a los patrones que no tienen registrados a sus trabajadores. No tienen la obligación de registrar, es una especie de levantar la barrera para que contraten en negro los empleadores. Bueno, el periodo de prueba, otra cosa que modificaron. En la actualidad, el periodo de prueba, que es un lapso por el cual el empleador puede despedirse sin pagar indemnización al trabajador o a la trabajadora, es de tres meses. Con esta modificación de la ley base del capítulo laboral, lo llevan a seis meses, ocho meses y hasta un año. Bueno, es decir, parece que digamos que no resiste un análisis con sentido común. Yo que uso la broma para defenderme de la lucha por la vida, digo si un patrón necesita un año para saber si está capaz o no. El que hay que despedir es el patrón por incapaz. Es un subterfugio realmente para no pagar indemnizaciones. El fondo de prueba es un reflejo de las viejas AFJP, siempre estamos buscando cómo generar negocios. Eso se dio en la industria de la construcción, que tiene una característica distinta al resto del comercio, los servicios o las industrias. Hay contratos a lo mejor que de una semana en la industria de la construcción. Bueno, entonces se justifica que haya este fondo, que aportan los empresarios un 8%, y en la industria de la construcción se justifica. También le hablo al buen empleador. El buen empleador que no despide sin causa justificada, ¿por qué va a tener que poner para ese fondo, que no me admiran cuatro vivos, 8% mensual por cada trabajador, el sueldo de cada trabajador? O sea que hay que buscar también alianza con los empresarios, y en la alianza de los empresarios también hay que... Aunque es un negocio, hoy no hay que pensar que es un negocio, pero no es la ruina de mañana. Porque todas estas normas, estas disposiciones, la inmensa mayoría de ellas, son inconstitucionales. Entonces, cuando él tenga que un juicio y declare la inconstitucionalidad de algo, y tenga que pagarle al trabajador el resarcimiento, la reparación, la nueva indemnización, le va a tocar la visa, como diría al general, pero la visa más sensible que es el bolsillo, ¿no? Ojo al polígono en estas cosas, ¿no? Bueno, le van a generar mucha inseguridad jurídica. Y esto también, hablando de inseguridad jurídica, hasta puede confiar contra el empleo, ¿eh? Porque algún empleador va a tener temor de contratar nuevos trabajadores. A veces se aplica la ley y después le hace un reclamo. O sea, digamos que los planteos de inconstitucionalidad lo vamos a hacer apenas un trabajador, no pido pido, ¿no? Claro, es interesante. Desde el punto de vista de los trabajadores, es realmente preocupante. Pero también enfocar la mira en los empresarios, en los empresarios pymes, ¿no? También, que es la clave de este país. Que también para ellos puede volver como un boomerang, de alguna manera, y ser peor esto. Tal cual, tal cual, es como lo estás diciendo. También, este, entonces, por eso pongo la voz de alerta, ¿no? Este, y ya, este, si la justicia laboral ya ha optado, por ejemplo, declaró un servicio esencial, este, creo que la aeronáutica, un servicio esencial. Yo hubo un juez en primera instancia, jugó a un trabajo de la Capital Federal, el doctor Guillermo, que declaró, este, una medida, le dio una medida cautelar para suspender el decreto, ¿no? O sea, en ese sentido, recordame cuando el gobierno sacó un primer decreto en esa urgencia, el de NU 70 barra 23, la justicia laboral declaró la inconstitucionalidad, y no una saga de las operaciones. Creo que fueron dos, tres, dos seguros. Pero, este, así que, este, ojo que todavía existen jueces dignas en otro país, ¿eh? Claro, claro, por suerte. Por suerte, en general, en todas las progresiones, hay gente digna todavía, aunque parece que... Claro, claro. Sí. Como decía Shakespeare, no todo está podrido en Dinamarca, ¿eh? Claro, claro. Este, no, no. Además, ¿sabés qué pasa en estos momentos? Este, donde realmente uno, lo que advierte es que hay mucho sufrimiento en nuestro pueblo. Este, entonces hay que acercarse con mucho afecto, con mucho cariño, con amor, a las personas, a los amigos, conocidos, para dar un abrazo fraterno, solidario, una ayuda. Este, acompañarlos. Me parece muy importante, ¿no? Estas cosas, ¿no? Este, y nosotros acabamos de perder a un grande, que fue el compañero, el amigo, el doctor Eduardo Josami, este, que acaba de fallecer, 84 años, falleció, pobre. Este, eh, viste, cuando hablo de esto, me acuerdo justo de Eduardo. Pero bueno, se dan las reglas de juego de la vida, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Eh, Héctor, eh, te saco un poco de esto, hablando, bueno, de tu historia como militante y de tu historia en el peronismo. ¿Cómo estás viendo el peronismo hoy con las internas que hay? Siempre hubo internas en el peronismo, obviamente, porque, ¿sabés? Sí, sí. Eh, pero bueno, en este momento está, está realmente complicada la Argentina por ahí para tantas internas. Bueno, tuvo el acto de Máximo. Sí, estoy coincido. Contra Axel, Axel con las nuevas canciones, Moreno contra todos, tratando de sumar a Villarroel. ¿Cómo lo estás viendo vos? No, este último es tremendo, ¿no? Y no, no, no quiero hacer nombres propios, ¿no? Pero, este... No, no, está bien. Yo creo que... Sí, sí, pero creo que es un momento donde hay que construir unidad, y no solamente del peronismo, ¿eh? Hay que también buscar aliados, armar un frente, ¿no? El peronismo siempre fue frentista, ¿no? Con solidar hacia adentro, buscando, dejando de lado las pequeñas matices, las pequeñas diferencias que tenemos. Hay grandes diferencias, esas no se pueden dejar de lado. Yo jamás pactaría nada con Villarroel. Pero bueno, las pequeñas diferencias y los matices... Tal vez en ese camino, lo digo, si estoy dispuesto a tragarme algunos zapis, buscando unidad del campo nacional, popular, republicano, feminista, ampliar la frontera del peronismo, hacer acuerdos, porque, la verdad, hay que hacer también autocrítica de por qué Milley es el presidente. Y Milley que tiene... La verdad, Milley dijo que la justicia social es una aberración, esto es literal, ¿eh? Es el término que utilizó. Y hay que decirle, presidente, mire, yo no quiero votar al pueblo, pero no para violar la Constitución. La Constitución Nacional dice que la justicia social, artículo 75, inciso 19, tiene jerarquía de norma suprema. Lea la Constitución, presidente, usted tiene que cumplir la Constitución Nacional. Bueno, frente a esto, las diferencias nuestras palimideces no tienen vergadura. Acá, el adversario principal es este gobierno que conculca todos los derechos, que avanza, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia. Todos los datos de la realidad son terribles. Entonces vamos a estar preocupándonos por los carguitos, por los puestos, por las rencillas. No, no jodamos, digamos, ¿no? Y no hay que entrar en esos juegos. Víctor, buenos días. Tomás García, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, ¿qué decís? Bien, bien. Te escucho, ¿eh? ¿Cómo ves al lado de la CGT? Que siempre, bueno, mucha gente siempre le pide, bueno, la CGT, ¿cuándo esto va a estar? La CGT, ¿cuándo va a salir? Se ven muchos sindicatos que se movilizan frente a los distintos reclamos, como con los jubilados, ahora con los universitarios, pero, ¿cómo lo ves vos? Porque también hay algunos sectores que no están muy movilizados. Sí, siempre pasa esto, en general, en el momento, hay retardatarios, como decía el general Perón, ¿no? Pero bueno, también hay que buscar la unidad, porque los trapitos suyos se la van hacia adentro, ¿viste? Dentro de casa, ¿no? No me gusta ser una autocrítica así en público, pero evidentemente, uno lo que debe demandar es esta unidad y estar junto al pueblo. El rol de gente sindical es ese, defender a los trabajadores, así que no. Cada uno cumple con su rol, su función, y vamos todos para adelante, ¿no? Pero siempre tuvo esta... Sí, te escucho, te escucho. No, digo que siempre está esto, este reclamo a la CGT, pero lo más raro es que vienen por ahí de sectores que todo el tiempo atacan a la CGT, sea lo que sea lo que pasa. Digo, ahora le reclaman que salga... Y bueno, por supuesto... Mira, mi vieja me decía no hay que darle pasto a la fiera. Obviamente, hay sectores que te están hostilando a la CGT. Bueno, nosotros vamos a defender a los compañeros enrolados en la CGT. Después, con ellos podemos discutir qué está pasando. Ojo, también, desde la tribuna todos hacemos goles, ¿no? Hay que decir el momento. No es fácil llamar, movilizaciones, ir a un paro, una huelga. Pero ya la CGT hizo. Hizo paros, hizo movilizaciones. Así que, bueno. Y ahora, en la defensa de la educación pública, vamos a estar todos en la calle, ¿eh? Todos. Todos. Y todas. Es nuestra obligación. Así que, en la cancha se ven los pingos también, ¿no? ¿Cómo ves ahora el tema de aerolíneas? La defensa. Bueno, vos lo viviste también muy de cerca, Mariano, ¿no? Que fue muy importante en la recuperación de aerolíneas. La recuperación de aerolíneas, por supuesto. Y ahora se vuelve a poner en discusión todo eso que llevó a una crisis tan grave, digamos. Y hay que estar en la calle, hay que estar en la calle, quieren desguasar. Lo que están diciendo entregarse a los trabajadores es imposible. No tienen capital de trabajo. Los compañeros y las compañeras que trabajan en aerolíneas. Hay que estar en la calle defendiendo aerolíneas argentinas y poniéndole un par de debate al intento de privatización que está buscando mi ley. Pero además hay que decirle, ojo, aerolíneas argentinas puede ser de visitaria, pero cumple una función social. Hay tramos que no son vendajosos, pensando en el empresariado, que no le dan rentabilidad. Pero ¿qué tienen que ver con la conectividad en nuestro país? Un país como el nuestro, con la geografía tan vasta que tiene. Ahí, digamos, no son rentables algunos, pero se van porque cumplen una función social. Aerolíneas argentinas. Hay que... Cuando se pierda la conectividad con muchos lugares de nuestro país que Aerolíneas va y una empresa privada no irá, y el capital es totalmente privado, ¿no? No lo haría. Ahí van a empezar los llantos, ¿no? Demasiado tarde para lágrimas va a ser, si no la defienden. Hay que defender a Aerolíneas hasta ahora, y en la calle. Sí, como pasó en su momento con los trenes, ¿no? Como pasó en su momento con los trenes, que desaparecieron pueblos. Claro, claro. Tal cual. Exactamente. Desaparecieron pueblos. Bueno, basta de desaparecidos, digamos, ¿no? Exactamente. Esto para los negacionistas. Héctor, te agradecemos, como siempre, tu generosidad con esta radio. No, les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Y sigamos en la lucha, ¿eh? Que aunque sea cruel y es mucha, es la función del militante. Es la alegría también, porque hay que tener optimismo en esta lucha. Porque estamos luchando por valores que realmente son humanos. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo va a ser? Ni un tranco de pollo, Héctor. Muy bien. Con lucha y alegría. Un abrazo grande. Son los dos. Gracias por el contacto. Abrazo grande. Chau, queridos. Adiós. Gracias. Ambas. Ambas.